Bueno, muchas gracias por invitarme y por organizar esta reunión, se me hace una excelente idea y estoy muy contenta de estar aquí. Voy a hablar sobre características de acloplamiento de la zona de subducción de México. Pues yo estudio temblores y esa es una de mis favoritas figuras y la razón es que se ven muy confundidos estos chicos aquí. ¿Qué pasó aquí? Pues aquí hay una pista de ejercicio, de TRAC y eso es después del temblor de Chichi y pues las preguntas primero es ¿qué pasó? Y segundo es ¿pero cómo y por qué? Y estas son las preguntas que tratamos de contestar en sismología y yo todavía sigo en la ¿qué pasó? pero hay otros que se dedican a los otros y el objetivo general de sismología pues es entender la fuente sísmica, conocer la estructura de la tierra y también predecir los movimientos del suelo después de un evento sísmico. El problema que tenemos es que los datos son más o menos sismogramas, sí hay otras mediciones como deformación de superficie y algunas más pero realmente todo viene de los sismogramas y los sismogramas tienen que pasar por mucha distancia después entre la fuente y las estaciones y afortunadamente a veces como nos da un poco de frustración o como enojo porque la tierra como capas planas puede predecir bastante bien los sismogramas a distancias lejanas ¿y por qué es eso? Es porque el manto aunque tiene estructura, la perturbación en velocidad es pequeña, aquí dice 1.4% y por esa escala del globo realmente la tierra es bastante estratificada pero si nos acercamos de superficie como saben bien los geólogos pues es bastante complicada ¿no? pero como rasgos grandes es simple. ¿Y qué es un sismograma? Pues para generar un sismograma tenemos que describir una fuente de alguna manera, tenemos que describir la estructura y así tenemos el sismograma y ese es más o menos el problema que tenemos porque algunos estudian la fuente y suponen que saben la estructura los otros estudian la estructura y suponen que saben la fuente pero realmente pues para entender el problema tenemos que saber los dos ¿y qué hago yo? Aquí viene lo que yo quiero saber es cuál fue la fuente sísmica y aquí tenemos como un bloque de la corteza, tenemos un temblor, se rompe y eso sería ya como la traza que vimos en la figura con los chicos y pero adentro de la tierra pues pasa algo y lo que pasa es que los bloques se mueven uno relativo al otro pero no es que todo se mueve como un bloque, realmente en la superficie tenemos aquí los desplazamientos que varían a lo largo de la superficie, aquí el color rojo sería un movimiento más grande y el color azul sería un movimiento chiquito y por eso normalmente lo que buscamos son mapas de este estilo eso sería la falla y tenemos movimientos más grandes en algunas partes de la falla y esto llamamos asperezas ¿y qué es una aspereza? pero antes de hacer esto, si vemos las películas, ya si sabemos la fuente y sabemos la estructura podemos calcular el movimiento de la tierra y lo que les voy a mostrar aquí son algunas simulaciones que hicimos para el temblor de Sumatra suponiendo una fuente compleja y una tierra compleja y lo que vemos aquí son las ondas de superficie que son las más grandes aquí y después de como una hora y media se colapsan al antipodo, siguen propagando y regresan a la fuente y eso como para decir que hago yo, eso fue parte de mi doctorado, este tipo de modelación y eso implica mucho tiempo de cómputo y es un problema de computación realmente y eso ya es una película que muestra el movimiento vertical del suelo y eso es lo que luego genera el tsunami, rojo ahí dice que sube el fondo del mar y azul dice que baja y eso causa una perturbación al océano que luego se propaga como el tsunami y por eso es algo, eso es como algo que podemos hacer con estos estilos de modelos pero ¿qué es lo que queremos aprender? pues ¿qué es lo que pasa en la falla? y eso es un modelo muy conceptual y aquí pensamos que esto sería por ejemplo en contacto entre la placa de cocos y a este lado tendríamos la placa norteamericana y esto sería nuestra zona de subducción y aquí podríamos pensar que en estas zonas azules tenemos deslizamiento en temblores y acoplado entre temblores acoplado nada más diciendo que una placa no se mueve relativo a la otra hasta que tiembla y en cual momento se mueve muy abruptamente pero luego hay otras zonas y como el parte verde puede ser que tenemos zonas donde tenemos deslizamiento en temblores pero solo parcialmente acoplado entre temblores esto decía que se mueve con un movimiento como constante y luego las zonas más hacia arriba y más hacia abajo tal vez se mueven de una manera continua eso es como el modelo tradicional que tal vez no es correcto pero ni modo y luego si vemos, hacemos un zoom hacia afuera ahí tenemos la zona de subducción y puede ser que tenemos algunas asperezas como más o menos grandes y eso causa como una segmentación de la zona de subducción aquí uno podría pensar esto desliza en un temblor, esto en otro temblor pero luego se pueden juntar y tenemos un temblor más grande y quien sabe, tal vez la parte entre las asperezas se rompe un día o tal vez hay zonas que realmente bloquean la propagación de la ruptura y aquí no se puede propagar y según mi filosofía realmente no sabemos qué está pasando en estas áreas aquí muy bien, es algo que seguimos estudiando y voy a hablar mucho sobre segmentos pero para segmentos en lo que sigue me refiero a regiones geográficas y eso es un ejemplo de Japón esta parte aquí donde tienen varios segmentos como lo identifican aquí y algunas veces se rompen juntos, algunas veces se rompen por separado y lo bueno de Japón es que tienen una historia muy larga el problema es que no sabemos bien, ok, este temblor aquí cómo fue, cuál fue el deslizamiento en este temblor si queremos hacer un mapa del deslizamiento, cómo sería no sabemos, sólo sabemos que este segmento se rompió y el problema es que luego pensamos, ah, este segmento se puede romper este segmento se puede romper o cada mil años pasa algo completamente diferente y eso es lo que pasó en Japón se rompió esta parte aquí muy cerca de la trinchera junto con otras partes y esa era la parte que pensaban que no se iba a romper pero luego resultó que tenía un deslizamiento de 50, 60 metros que no es chiquito y regresamos a la zona de subducción mexicana aquí hemos puesto unos, los circulitos son áreas de réplicas de unos temblores grandes y lo que yo he puesto aquí es una salchicha o una como forma con signos de interrogación porque no sabemos si vemos la historia uno diría, mira, esto no se va a romper pero si vemos Japón tal vez tenemos que tener más cuidado y si hay una zona similar aquí en Oaxaca y ahí justamente Gerardo Suárez tiene un artículo que dice que aquí en el siglo 1700 ahí había un mega temblor mucho más grande de los que hemos visto ahora y si puede pasar aquí pues por qué no aquí, quién sabe pero eso es lo que a mí me interesa eso es como lo que yo quiero saber algún día y voy a regresar a los modelos que les mostré y podemos hacer algo y ahora voy a mostrarles un pequeño ejemplo de sismología, lo más básico que podemos hacer y podemos tener dos hipótesis que tenemos un modelo como les mostré con las asperezas con, sí, esto sería la hipótesis dos si vamos ahí y eso sería que la fricción no es uniforme en la falla que tenemos estas asperezas que son las que son acopladas y ahí esas son las que realmente generan los temblores o que tenemos una falla con fricción uniforme pero que por la historia de los eventos pasados tienen diferencias en esfuerzos acumulados por la historia y si hacemos esto podemos buscar una región donde vemos varios ciclos de eventos grandes y comparar sismogramas registrados en la misma estación y si los sismogramas se ven iguales significa que rompen la misma región que significaría que el modelo de las asperezas es correcto si no son iguales pues no rompen la misma región y puede ser que la fricción es más o menos uniforme pero por la historia cada evento es diferente el problema como vimos en Japón es que buscar una región con varios ciclos de eventos grandes eso en Japón sería mil años y desafortunadamente no tenemos mil años de sismómetros pero lo bonito es que en México eso ya es la historia de eventos en México y eso es longitud y eso es tiempo y lo que vemos aquí es el segmento de Oaxaca el segmento de Guerrero Michoacán y Jalisco y luego estas barras significan que esta parte se rompió y eso fue publicado en 81 y aquí había varias zonas que no se habían roto en este tiempo pero en 1995 tuvimos un temblor grande en Jalisco en 2012 un temblor y 82 dos temblores aquí y por supuesto el temblor en 85 en Michoacán pero lo que podemos ver aquí es por ejemplo en este segmento ya tenemos uno, dos y aquí había un doblete de dos eventos cinco eventos ocurriendo en la misma zona y por eso ahí podemos empezar a comparar los eventos si podemos encontrar sismogramas viejos y aquí también tenemos dos eventos en Oaxaca y aquí tenemos dos eventos en Jalisco y por eso la pregunta es ok ese evento es una réplica o un igual un evento igual a el que ocurrió en 32 o no y el de 37 50 82 y 2012 esos son iguales o no y lo mismo en Oaxaca y empezamos en en el segmento de Guerrero o la frontera entre Guerrero y Oaxaca y aquí vemos los eventos que vamos a ver y en esta zona realmente se apilan todos y esa es la zona que vamos a investigar pero primero aquí viene una comparación de los sismogramas de este evento en 96 este evento en 2012 y este en 95 nada más para mostrarles aunque son muy cerca si vemos un sismograma para estos tres eventos podemos ver que si hay muchas similitudes pero si vemos este paquete de ondas de superficie si vemos que no son iguales y eso a eso me refiero como a eventos diferentes y vamos a ver aquí un evento o los dos eventos del doblete y lo que vemos aquí si nos enfocamos en las diferentes partes del sismograma es que las ondas de cuerpo son muy similares pero las ondas de superficie no y por eso esos dos eventos en 82 como sabían en esta época no ocurrieron en el mismo lugar y luego seguimos comparando estos dos eventos con el evento de 2012 y lo que podemos ver es que si los escalamos para que estos se vean iguales el segundo evento o el primer evento de 82 y el de 2012 se ven casi iguales realmente es difícil encontrar diferencias entre los sismogramas mientras el segundo no era similar y luego podemos seguir para comparar los otros eventos aquí comparamos el de 37 52 de 2012 y vemos que los dos de 37 y el de 2012 son muy similares el de 50 no tiene nada que ver y si comparamos uno encima de otros otra vez son muy 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 similares y al final voy a comparar estos dos eventos de 28 y 78 y otra vez son muy 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 similares pero no tan similares son con los otros y no les voy a presentar pero hemos hecho estudios aún más detallados o mucho más detallados para la zona de Jalisco y ahí es muy evidente que la zona que rompió no es la misma uno rompió hacia la costa y el otro hacia la trinchera y aquí podemos empezar a hacer un mapa de realmente áreas de deslizamientos en la zona de subducción eso es el deslizamiento del evento de 2012 eso de 95 y aquí podemos decir que 37 y uno de los 82 rompió el mismo parche que el 2012 el segundo no el 96 no y no tengo ni remota idea de 1950 y por eso ese es más o menos el objetivo es tratar de ver ok estos eventos se repiten o no y la respuesta es que algunos sí como aquí parece que sí tenemos una aspereza bastante importante y por eso las conclusiones aquí rápido porque ya se me acabó mi tiempo es que pues sí hay lugares que han sufrido varios ciclos sísmicos y los temblores han sido registrados en sismógrafos globales y sí podemos comparar estos sismogramas históricos y modernos para entender mejor qué es lo que pasó en los eventos históricos gracias muy interesante la plática mi pregunta es si has pensado en utilizar otros digamos otras partes de la investigación que tenga que ver con las cuestiones superficiales es decir terrazas formación de nichos porque finalmente están relacionadas hay un trabajo de hecho de Teres Ramírez que trabajó nichos y que también están relacionadas con esta sismicidad ahora para el caso de Jalisco por ejemplo que no se sabe mucho acerca de lo que está pasando ahí lo que yo sí he observado en los análisis topográficos que hice en la costa es que hay una cierta caída del nivel de base entonces no sé si te pudieran ser de utilidad o los has considerado lo que nos interesa mucho y eso también regresa a lo que dijo Ángel sobre lo de tsunamis es podemos tener eventos muy grandes y qué tan grandes y ahí nos interesaría mucho ver en la costa pues qué sería tenemos depósitos de tsunamis por ejemplo que nos indica que había un run-up muy grande eso nos podría ayudar mucho para decir ok si no hay nada de esto en ningún lugar pues tal vez puede ser que esta zona no presenta ningún peligro lo dudo pero podría ser o si vemos depósitos muy impresionantes ahí tal vez podríamos decir mira tal vez estamos en la situación de Japón y realmente tenemos que ponernos a pensar en esto qué pasaría y eso es lo que queremos hacer con Ángel comparando esto con Japón haciendo un escalamento qué tipo de evento podríamos esperar y qué sería el tsunami que causaría pero si alguna información de la geología sería muy muy importante bueno pues gracias Bala te entrego tu reconocimiento por eso lo guardo muchas gracias